Yo te pido que mi cabecilla me hacía la diaria Y la niega se asaltaba y su agama se quedaba Y la quimera quiera murciar 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 Corre, 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 corre Y la quimera quiera murciar Políticos estrechan las manos como hermanos Mientras tanto tu muda se sigue corriendo de paco Lechito que bajes, disfruta la vida No ves que la arena solo es una tontería Pierden ellos, ganan lo más bellos Dinen que triunfa y ganan un trofeo Quieren un pueblo más incluido sus temas Sabiendo que la guerra lo único que pasa es problemas La quimera quiera murciar Quieren 50€ Quieren y hay nada más incluido sus temas Quieres y ganan un trofeo Quieren y hay nada más incluido sus temas La quimera quiera murciar Quieren y hay nada más incluido sus temas Lo único que pasa es la quimera por los amarillos Todo el mundo va a pecar con el mobillo En fin no quiere drama, más problemas Todo el mundo quiere tema Mientras tanto, no lo bailas Indivines, pero tú eras Y tú, tú quieres más problemas Quieres vivir en un enteema Y a ti lo que hace, no es un besito Y tú no, por lo que dice un cuyo No quiere entrar, si no, si no, si no, si no, si no Tanta, tinta, 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 tinta Tinta, 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 t